La ciudad de La Plata 12 horas 18 minutos hasta el mediodía en Ahora Te Explico. Hoy va subiendo lentamente la temperatura, ya una sensación térmica de 17 grados. Bueno, ayer indudablemente que sacudió un poco la modorra de lo que venía pasando en el tema económico fue el hombre que maneja la...